Bueno, Keren no está aquí, ahora soy su hermana que me da malvada, por eso estoy super dax, obviamente, no, sorry. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas al haul de la campaña número 17 de los productos de Tyson Lebel y Jessica. ¡Y beso! ¡Y beso! Bueno, si ven que estoy con una pastilla, que estoy así. Yo creo que han visto mi haul, es uno donde tengo una gorrita de palmeritas y pierdo la voz totalmente en ese haul. Pues nuevamente un año y tres meses vuelvo a perder la voz, la verdad que voy a tener mucho cuidado porque puede afectarme a futuro. El caso es que mi voz ahorita la escuchan bien, pero no pude grabarles todo el fin de semana, me llevo el pedido. Tenía que salir de viaje, regresé y regresé sin voz y dije, ándale chiquita, ¿para qué no grabas el video antes de irte? Entonces regresé totalmente sin voz, tres días de silencio absoluto, silencio total en lo que me restauraba de mi gargantita. Literal no podía hablar nada, nada. Ahorita estoy en la gloria, gracias al té de jengibre con miel. Maravillas de la naturaleza, si tú, perdonen si la escuchan como súper desafinada o que no coordinan los sonidos, perdonen que no está sintonizada mi voz. Los eran unos gallotes, pero de esos que, oh my god, oh my god. No he podido ni platicar, ni cantar, ni grabarles, nada. De hecho, el prospectar. Dios mío, me costó mucho trabajo, mucho. O sea, han sido como que los ingresos con más dolor que he hecho de mi vida presionada. Ay, la verdad que he tenido bastantes cosas. Y creo que esto va a ser como un video de queja en lugar de un haul, pero sí es por eso que no les había grabado, chicas. Aparte del trabajo, de que me fui de viaje, que perdí todavía la voz tres días. Ahorita ya está. Dije, ya, de una vez. Vamos a grabar para que por lo mejor lo puedan ver mañana o el viernes. Esperemos que esté mañana jueves. Y bueno, ya he estado entregando algunas cosas. Sí, estoy entregando, pero me llegaron. Todavía tengo como que otras como que súper interesantes. No sé si quieres saber de este haul, quédate a ver el video. Y bueno, vamos a empezar con size, con level, 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 level. Y bueno, me había, bueno, recuerden que me había pedido una cremita de estas, que es de Essica en algunos países, pero aquí en México es de level, matiz. Pedí una suiza de pie. Yo en la compra de estas brisas de pie, agua, que venía de regalo, las brisas chiquitas. Esta brisa chiquita es de este tamaño, no es esta misma, esta es en brisas de pie, normal. Pero esta no me gusta, la utilizo para enseñarle a las personas o a mis clientas. Es muy herbal, o sea, literal, yo en lo personal siento que su aroma es como a pasto. Y a lo mejor puede haber chicas que les gusta, pero a mí no me gusta. O sea, para una mezcla florales, florales y dulces. Había un paquete mega archi, re, re, re bueno, re copado, re chido, genial, oferta unón. Y era, y estaba a precio catálogo, o sea, que no ando aquí espoleando ni nada. Había una oferta que te decía, compra un desmaquillante por 150 pesos, de level, tamaño grande. Y te llevas tu bolsita de navidad, que trae un listón color crema. Aquí está, está bastante linda, está grandecita, a ver. Tu bolsita, tu desmaquillante bebecito. Y un labial, wow, súper oferta. En fucsia esplendous. Es rosado, o sea, está bonito el color. No es un color feo, no es un color como que súper transparente. Tampoco es un rojo quemado feo. Es un fucsia, pero es un fucsia tranquilo. Como palo de rosa tirándole a ese color. El desmaquillante chiquito y el desmaquillante grande. Todo esto, eh, y todavía esto. Su bolsita de regalo por 150 pesos, que la verdad está muy bien. El nuevo perfume, Radiant. Radiant. Y aquí dice, perfume, o sea, este es perfume. Bueno, esta capita, ya la vi, abrí previamente. Perdón, es que pronuncio mal, pero es que no. En serio, apenas puedo hablar. Y este es Radiant. Ay, qué preciosa. Aquí está, es Radiant. Me encanta el empaque. Este es un rosita claro. Como que se va degradando. De opaco a transparente. Es Radiant. Está precioso. Vean ahí. Vuelta, vuelta, Radiant, vuelta. Uuuu. Aquí está Radiant. Este, por lo general, lo abro y trato de enseñárselo a mis constructoras. Ahora es más que puedo, este, porque, pues, sé que pueden, esta, acomodarlo, venderlo y todo eso. Es más fácil que a lo mejor una nueva. Para las nuevas yo les enseño en Mítica y quedan enamoradas. Aquí está. Les prende. Vamos a ponernos. Este aroma es muy rico. Yo les había comentado cuando me llegó la muestra, que a mí me había gustado muchísimo. De hecho, me la acabé como en tres puestas. Y ahí tengo otra. Dije, la voy a guardar porque. Estas y no me envían nada de Radiant. Y sí me lo enviaron. Gracias. Gracias. Mateo. Y, bueno, es este, Radiant. Está muy padre. Está muy bonito. Su aroma es dulce, femenino, romántico. En palabras, de qué, de neve. Pero, obviamente, en el catálogo viene mejor explícito el aroma. Pero a mí, en lo personal, me ha encantado Radiant. Es súper dulce, es súper femenino, floral. No. Es floral. Es como especiado. Es especiado. No es floral. Sin más, no me equivoco. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Este perfume. Radiant. Esica. Y de Esica, este, no vendí nada como tal. No había vendido nada como tal. Pero había una oferta que dije, no puedo. No puedo desaprovecharla. O sea, simplemente, I can't. I can't. Y es que era en la compra de cuatro máscaras de pestañas. Ya sea de Esica Pro, Hechizante, Multilashers, Efecto Extensión. Y de las Full Size, en la compra de cuatro más. Usted me va en el regalo unos productos. Yo pedí estas Full Size, ya que siempre, siempre se me venden. Yo las utilizo, las recomiendo. Son las mejores máscaras de pestañas que he probado hasta el momento. En serio, literal. Me encanta, me encanta, me encanta. A veces siento que si las uso mucho me irritan el ojo. Pero entonces no hay que pegarlo mucho a la raíz. Porque estas literalmente te las... Te las estira y no se te cae para nada. Y pedí también, pedí las de efecto Waterpoo. Pésima pronunciación en inglés, ya sé, perdone. Pero estas son efecto antiagua. Para que, pues, son las que mejores duran. La verdad, no he probado las de fácil retirado. Me gusta que, que me gusta sufrir. Para eso tengo el desmaquillante de Level. Para que pueda sacar cualquier cosa. Te amo. Y bueno, la verdad que yo utilizo esa fusa con desmaquillante de Level. Aunque también el utilizado les dice que sale perfectamente bien. Y bueno, en la compra de esas cuatro máscaras de pestañas. Te enviaban un perfume. Passion Mouth. Está Passion Mouth. Este es un perfume de 50 mililitros. Su aroma es muy rico. Y venía una BB Cream. De FC Cream. Que es en tono medium. La verdad que, pues, algunas clientas les gusta a otras no. Yo no la he probado. Pero tengo una clienta que siempre me la pide. Entonces, seguro que la pido para ella. Y venía un labial de los Colorflix en tono. No viene el tono. Adiós. Pero venía un Colorflix. Entonces, eran tres productitos. Por cuatro máscaras. Entonces, en esta campaña, como que dije. Ok, pues, vamos a pedir estos, estos, estas lociones. Venía que en la compra de una loción corporal. Yo pedí esta de naranja. Aunque yo recuerdo haber pedido otra. Porque no me gusta mucho esta. Pero bueno, me enviaron esta. No me puedo quejar. Y en la gorrío venía un gloss. Estos glosses, glosses. De regalo. Y este es en tono cherry. Los dos son en tono cherry. Estos son en tono cherry. Entonces, son súper bonitos. Súper cute. Súper padres. Y venían en, pues, de regalo. Y creo que pedí unos labiales. Este es en tono extra metal. Y este es en tono pink limonet. Y creo que este es todo de maquillaje, chicas. Algunas de ustedes me han comentado aquí abajito, en los comentarios, obviamente, o en mis redes sociales, que les gustaría saber acerca de los incentivos que me envían aquí en mi región o en mi ciudad. Los incentivos son regalos que se van acumulando de dos a tres campañas por meter tu pedido normal. La verdad que a veces no hay que guiarse mucho por los regalos porque luego no te los ganas, te frustras, te desanimas y ya no quieres vender. Es como algo. Bueno, esta campaña, en esta ocasión, por meter pedido en tres campañas, desde campaña 15, 16 y 17, de tres campañas, me llegó un edredón. Y es un edredón matrimonial con dos fundas de almohada, país de origen México, edredón cont. Es constante, me imagino. Y bueno, como ha estado haciendo mucho frío, yo ya lo destapé y se lo presté a mi hermana porque, pobrecita, es como que súper frío y lenta. Bueno, viene con sus dos fundas, con este estampado. Está muy padre. Esto es como gritecito. Y aquí esto es negro. Como verán, es súper delgadito. Es muy delgadito, se alcanza a transparentar. Y la tela es muy dura. Entonces, en cuanto a la calidad y la tela, está como que súper, súper... I don't like it. Pero, este, pues bueno, funciona. Funciona para cada día de estilo. Y, pues, el tamaño es matrimonial. Tampoco es muy grueso. Es así. Y tiene, vean, un chiquito salioso. Súper lindo, no creen. Y también es súper delgadito. Súper delgadito. Perdón, es súper delgadito. Es súper delgadito. Aunque dice dredor. Yo sí lo comento así, porque le dedicó, le dedicó, libre soy, libre soy. Y sí hubiera puesto, mejor que era una edre colcha o una sabana. Ok, no. Pero sí está súper delgadito. Sí sirve para decorar. Pero a lo mejor pones abajo tu, 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 tu cobertor. Así aborregadito, bonito, calientito. Y esa la pones arriba. Este, siento que se resbala un poquito. Pero bueno, este es el tamaño. Dice que era doble vista. De un lado es así como jaspeadito con gris. Y del otro lado tiene esto. Los acabaditos. Esto del estampado. Y el centro del cobertor es del mismo, de la funda. Me gusta el tono. Me gusta que es súper sobrio. Súper como que maduro. No es muy floral. Yo soy de las personas que me gustan los aromas florales. Pero no me gustan tanto así. Bueno, ¿a quién engaña? Si me gustan los estampados. Pero no me gusta como que muy... Que todo venga en armonía. El sincronizado. Entonces esto siento que viene súper padre. Súper como que maduro. Así súper... Así súper madura. Entonces sí me gusta. Me gusta el estampado. Pero igual así. La tela es muy... Es muy durita. ¿Se pueden escuchar? Es muy durita. Entonces este... Algunas no les gustó que esto o que el otro. Pero bueno, es un regalito extra. Ahorita para invierno. También otras consultoras me dijeron que les enseñara qué fue lo que me regalaron. O cosas así. Y luego luego se van por los regalos. Interesadas. Interesadas. Que ustedes, de veras. Pero qué me habían regalado en el evento que fui de socias empresarias. Y pues nada más que herramientas para seguirle trabajando más. Nada más. Gracias. Pero sí, así es. Fueron más herramientas. Y una de esas fue una mochila negra para ahí cargar todo, portafolio y catálogos y eso y lo otro. Está muy padre, muy cómoda la verdad. Como que súper accesible. Se acometo, se acometo. Y esta la tengo ahí en la sala y pues ya no quiero cortar como que esto. Y me llegó, bueno, nos dieron adentro una cosmetiquera que esta es, este estampado. Esta chiquita. Pero adentro venían estas cositas. Este, yo le puse más muestras. Venían cuatro muestras, tres muestras. Yo le puse porque luego las cargo y luego una consultora X cosa y le regalo una. Para que igual ella vaya pues armando su kit. Venía una paleta de labiales. Una máscara de pestañas de Lebel. Un desmaquillante. Un labial de terciopelo de Lebel. Este es en tono... Rook Mind. No es el Rook Rook, pero sí es un rojito. Obviamente estas herramientas son para enseñar, para desarrollar a las consultoras, a ustedes que ven mis videos. También yo las desarrollo desde la web, si se dan cuenta. Díganle a sus líderes, eh. No quiero que sea un saludito que me manden. Y bueno, es una CC Cream. Pero esta también les llega a ustedes como nuevas a las consultoras de tiempo. Me parece que no, no les llega. Pero hay que estar pendiente porque a veces salen del lanzamiento. Aunque ustedes luego son súper, súper astutas, súper inteligentes. Y me llevan muchísimo más de ventaja. Y quienes ven mis videos sí venden muchísimo, muchísimo más. De las cuales yo estoy... Yo aprendo constantemente. Ay, perdonen, pero no puedo hablar bien. El desmaquillante. La CC Cream. Y estos son algunos perfumes que la Mítica, la Brain Intense. Yo a veces traigo más de Saison. Este es la Passion. Varios. Y yo sé que esto es lo más interesante. Que es la paleta de labiales Rock Enhanced. Que son los tonos. Los tonos, sí. De los nuevos labiales. Esos, los de lápiz. Los de barra, perdón. Los de barra. Aquí vienen todos los tonos. Este lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Muy intenso. Está padre. Pero vienen absolutamente todos. Déjenme ver un poco enfocado. Ahí está. Entonces está súper padre. Esta sí les aconsejo que la compren. Todas las consultoras lo deben de tener. Las clientas. Y luego llegan a salir también. Consíganla. Porque vienen todos los tonos de labiales. Y pues así saben. Qué tono les va a quedar correctamente. A su piel. Y bueno. Esto fue una herramienta. La verdad que se ve bonito. Y aquí traí un botoncito. Y se me cayó. Entonces voy a coserle un pegotito. Siento que sería más eficiente. Ahí está. Viene con la marca de Lebel. Y este sí fue un regalo especial. Para nosotras como consultoras. Y este sí fue un regalo especial. A nosotras como líderes. Más bien como socias empresarias. Porque somos socias empresarias. Y déjenlo. Lo vuelvo a amarrar. Porque aquí ya lo estoy destapando. Pero ustedes no están viendo nada. Bueno. Este sí. Este es precioso. Es una cajita de madera. Actualmente de madera. Viene con un lazo. Con un listecito morado. De la marca de Belcorp. Aquí viene incrustado Lebel. Es lo que se llama. Tapamos. ¡Hola! Llevamos la tapa. Y viene una Noctur 01. Esto es como un kit de relajación. Después de prospectar. De buscar consultoras. De vender. De salir a cobrar. De ir a la escuela. A la universidad. Y de aquí para allá. Y no poder hablar. Viene el toque para consentirte. Y esta es la Noctur Serum. De Lebel. Yo ya tengo una destapada. Esta. Yo creo que va a ir al almacén. O la voy a guardar. Aunque luego. Yo cargo mi Noctur Serum. Y ando enseñando. Entonces por eso siento que se me acabó un poquito más rápido. Porque ando poniendo muestras. Viene una toallita. De Lebel. Para el rostro. Que viene con otro lacito. Esta. Es como facial. Es una toallita facial. Viene un aceitito. De lavanda. De lavanda. Perdonen chicas. Se me sale lo guarra. Tiene un aroma muy rico. Quiero decirles. Viene con pajita. Dos velas aromáticas. Huelen muchísimo. Muchísimo. A lavanda. A lavanda. A lavanda. Un jabón. En forma de concha. Igual tiene un aroma muy rico. Un aceitito. Y viene esta. No sé cómo sea. Pero. Esta cosita. De porcelana. Y bueno. Aquí pones el aceite. Y pones una velita aquí. Entonces el aroma va a ser muy fuerte. Yo siento que va a ser muy fuerte. Porque este aceitito. Se va a evaporar. Con la velita aquí adentro. Aquí trae. Y aquí la enciendes. Entonces se va a calentar esto. Tengan cuidado. Porque se calienta bastante esas cositas. Y el aroma se va a esparcir. En tu habitación. En tu baño. En lo que tú quieras. Entonces está muy lindo. La verdad que está súper. Es un detalle muy muy lindo. Porque saben que. Pues la verdad. Luego si andamos súper estresadas. Estas. Asoleadas. Y cosas así. Por el estilo. Lo acomodando. Y bueno. Este fue uno de los regalos. Que nos enviaron. La verdad que sí. Como les digo. Está. Muy 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 bonita. Me gustó. Es un detalle muy lindo. Luego lo acomodamos todo. Y se sella. Y bueno. Esos son los únicos regalos. Que nos dieron. En esa ocasión. Son herramientas de trabajo. También es para consentirnos. Sentirnos. Y pues nuestra mochila. De regalo. Este para trabajar. Más bien para trabajar. Y este es un. Este. El edredón. Este es un edredón. Concha. Sabana. Y bueno. Ahora vamos. Con unos productos de vida. Ya sé. Maté todo el romanticismo. Con velcor. Con level. Con eso. Pero así soy yo. Y bueno. Yo sé que algunas de ustedes. Están diciendo. Quieren. Qué bonitos labios tienes. Qué labial estás usando. No lo hemos visto. En ninguna otra línea. De size. En level básica. Y bueno. Este está nuevo. Yo la verdad. Que lo compré ayer. Y no he podido dejar. De usarlo. Está precioso. Y es. Tintame. Tintamate. Tintamate. De viso. Y este es en. Tono. Utopía. Y bueno. Ya. Qué lindos. Qué lindo tono. Se siente súper cremoso. Saben. Siento que. Se parece bastante a estos. Pero. Estos son más económicos. Y. En. Siento que es la misma calidad. Ay. Espero no me maten. Por lo que voy a decir. Pero. El tiempo que ahorita lo he utilizado. Dos días. Me dura lo mismo. Pigmenta. Igual. Y se sienten igual de sedosos. Entonces. No sé. Siento que el precio. Es lo que varía bastante. Y este tiene. Una gran variedad de tonos. Entonces. A veces hay que ser honestos. Sé que aquí. Son muchas fans de level. Pero. Seamos sinceras. A mí. En este. En esta ocasión. Me gustó más el tintamate. De viso. Y bueno. De delineador. Este sí. Lo voy a decir. Cuando me ha quedado. He quedado sorprendida. Muy sorprendida. Soy de piel grasa. Mil párpados graso. Y todo el tiempo. Ando lagrimiando. Soy linchillona. Surumbuén. Entonces. Ningún delineador. En lápiz. Está permitido. En mi make up. Simplemente. O en gel. Ese que. No se va a caer. O tiene que ser delineador. Este líquido. Porque. Si no en lápiz. Termino toda. De hecho. Solamente tengo uno de Sison. Y el de Sison. Totalmente. Se me bate. Horrible. Pero. Estoy muy sorprendida. Con este delineador. El lápiz. Para ojos. Que se llama. Este es. Es. Perdón. Es. 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 Bisú. En tono 1. Que es negro. Totalmente. Es negro. Y es el que estoy utilizando. Ahorita. Y vean. Que puse en la parte de abajo. Y quiero decirles. Que esta rayita. Me la puse. Hace 7 horas. Ya me lavé las manos. Comí. Me puse mi chamarra. Y no. Se. Cae. Ya me gustaría. Enseñárselos en vivo. Para que no vean. Que estoy. Vean como pigmenta. Súper cremoso. Súper cremoso. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Es muy padre. Hay uno de Maybelline. Que hay muy buenas reseñas. Quiero probarlo también. Lo he estado buscando. Pero no. Siempre que voy. Se acaba. Entonces. Paseo en la tienda de Bisú. Entonces. Bisú. En Tinta Line. Me encantó. Me encantó muchísimo. Esos dos productos. Que he comprado. La verdad. Que voy a regresar. Para comprar otros tonos. En especial. En este. Y de este también. Para labios. Para hacer como. El buen coordinado. Con el Tinta Line. Me dijo. No pasa nada. Me puse roja. Metí mucha presión. Y bueno chicas. Creo que esto es todo. De esta campaña. De este video. Estuvo poquito. Pero surtidito. De todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Regálame un like. Y si no. También. Haters. I love you. A todos esos dislikes. Los amo también. Y déjame aquí abajo. En los comentarios. ¿Qué producto. ¿Qué producto te gustó más? ¿Cuál es el incentivo. Que te van a mandar. En tu región. O en tu país. Donde nos estás mirando. Si has probado. Este delineador en lápiz. O cuál es tu delineador de lápiz. Para ojos. Que nunca te falla. Para que igual lo pruebe. También recuerda. Que tengo redes sociales. Como Facebook. Instagram. You know. Y Snapchat. Y bueno. En Instagram. Estoy subiendo información. Bastante constante. En Facebook. También. Me estoy tratando de actualizar. También. Las invito. A que pasen a mi canal. Para que vean. Algunos de mis videos. Que tengo ahí mismo. Y también. Estoy preparando. Un maquillaje. Súper padre. Súper diferente. Algo divertido. Que es un maquillaje. Bajo el agua. Así que. Estate al. Así que. Estate al pendiente. En el canal. Y bueno. Sin más que decir. Nos vemos la próxima. Adiós. Bye. Jeje.